Cuando los trabajadores de este supermercado vieron esta marca en la pared, no imaginaron que sería una señal de lampa. Esta mañana se dieron con la sorpresa que la pared de vidrio templado había sido violentada. El atraco ocurrió a las 3 y 22 de la madrugada. Observe a estos tres autos que se estacionan en la puerta del Plaza Bea, en la cuadra 1 de la avenida Ayacucho, en Surco. De los vehículos, bajan varios sujetos encapuchados, quienes, utilizando combas, logran romper la mampara de vidrio reforzado. Un aproximado de ocho personas con armas y encapuchados. Un minuto después, los delincuentes salen arrastrando una caja grande. Según la policía, el objetivo era la bóveda del Banco Interbank del interior del establecimiento. Sin embargo, no pudieron burlar la seguridad y solo se llevaron maquetas de celulares, creyendo que eran originales. Lo más sorprendente es que el asalto ocurrido a este conocido supermercado ocurre justo al frente de una caseta de serenazgo del municipio de Surco. Es increíble porque, mire, la caseta de serenazgo está muy cerca. Entonces, es ilógico pensar, ¿no?, de que vayan a... no haya vigilancia porque las cámaras hacen el zoom en el entorno, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que pensar en algo que no está bien, ¿no? Ahí hay una cabina de control de serenazgo. Hay una cámara. Quiere decir, si hay un robo, hay un asalto, hay un delito, esa gente no está trabajando o la cámara no está funcionando porque esto no ha sido un minuto, dos minutos, me imagino que ha sido mucho tiempo. Agentes de criminalística llegaron al lugar para recoger evidencias. En el suelo se hallaron rastros de sangre, por lo que se sospecha que los delincuentes sufrieron cortes al romper los vidrios del supermercado.